Leonor Noyola Cervantes, alcaldesa del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, aseguró que se mantiene firme con apoyar a la ciudadanía con los programas como el borrón y cuenta nueva en los recibos del agua. Mi postura es estar del lado de la gente, de darle esa gratuidad a la ciudadanía. Sabemos que los recibos les han llegado altísimos y no tienen el servicio del agua. Yo voy a estar siempre pugnando porque se les dé ese beneficio del borrón y cuenta nueva a la ciudadanía y que les demos también una calidad buena de servicio. La Edil sostuvo que se deben cobrar primero aquellas carteras de zonas cuya economía cuentan con la solvencia suficiente y que no pagaban este servicio. No estoy en contra de los aumentos, pero sí primero vamos a darle los resultados antes de aumentar el agua. Antes de aumentar el agua y que tengan recibos a bajo costo, ayudarles. Yo creo que tenemos áreas donde deben más alto los recibos y hay que ir sobre esas personas, y no dañemos todavía los bolsillos de las personas que menos tienen. Insistió que se debe pugnar por no afectar a los que menos tienen, derivado de las condiciones de la contingencia sanitaria. Yo estoy en la mejor condición de trabajar, de que trabajemos unidas, pero también quiero que tenga el compromiso al organismo de dar un buen servicio, de ayudarnos para que esos recibos ya no lleguen, les sigue llegando el recibo a altísimos costos, cantidades y sin el servicio del agua. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla. Gracias por ver el video.